Bueno, en realidad esto es verdad, esto es arena de Catar y yo quería hablar con vos Guillermo que sos futbolero, con Darío que lo van a entender. Yo llegué, yo fui todo el mundial, llegué el 16 de noviembre y para mí, de recuerdo para mí, me traje arena de Catar porque a mí me gusta tener cosas propias del lugar, o sea, como cuando vas a Córdoba y traes una piedrita y demás, entonces agarré para mí, y también todo el mundo te dice, tráeme llaveritos, tráeme guimán para la heladera, entonces yo dije, si sale caro todo, porque un llaverito es una cosa, trae 15, y yo le digo, ¿por qué no llevar arena y a cada uno? Porque regalé mucho, no es que vendo, regalé a varios amigos y familiares este recuerdo souvenir, que por eso lo quería a ustedes que son futboleros, le van a saber dar el valor a esto que es la arena donde salió campeón argentino. Y cuando viajaste, ¿en la valija no te dijeron por qué estás llevando arena? Yo cuando, antes de subirme, la pasé a cuatro botellas de esto, pero yo no por esconder, sino para que la bolsa se te rompe y te ensucia todo. Yo la puse esto en las mochilas, en los costados de la mochila, como botella de agua, y en el aeropuerto simplemente un policía, yo tenía una bolsa con un poco de arena que me había quedado, que me daba pena tirarla, la agarra y se la pone en la mano, pero me dice, bien, de manera irónica, y esto te vas a llevar de Qatar, como diciendo, comprate algo, me dice. Yo lo que le entendí. Y no, es un recuerdo que me llevo para Qatar, él mismo me lo dejó en la valija y me dijo, pasá, pasá, buen viaje, pero no, no me dijeron nada. O sea, y acá tenemos lo que queda de los recuerdos de Qatar. Jorge, ¿cuánto vendiste? Vendí un par de tarritos porque todo comenzó, yo vendía, ahí dice, 10.000 pesos, yo vendía las dos botellas que me quedaban, dije, bueno, si algún comprador lo quiere, se lo doy por 10.000 pesos, pero como se demandó, yo no quiero recaudar, quiero hacer feliz a más argentinos y no uno solo. Entonces, bueno, ahí vendí unos 5 o 6 tarritos, pero hay mucha demanda, te digo. Hay que volver a Qatar, ahora tenés que volver. Tiene que venir, te digo. O sea que ya vas por 60 lucitas, ¿no? 10.000 el tarrito. No, 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 el tarrito es más barato. Yo lo hago como ejemplo. Bueno, ahí lo voy a caler a ustedes que les fue corresponsabilidad. Sí, grande, caler. Yo me traje una taza de Qatar, que es cerámica, que andás a ver si es de Qatar o quizás de acá de Tierra al Fuego. Yo la tengo ya también, la tengo en casa. Mañana traigo la taza. El lunes, el lunes la traigo. Es de Qatar. Sí, es de Qatar. Ahora, el sobrepeso, el sobrepeso en la valija es el tema, porque trajiste 3 kilos de arena. Y pero si no compró nada, si trajo arena. Pero igual, no. Tenía la valija impecable. No, porque como hizo calor, viajamos con poca ropa. Las camperas las teníamos puestas para el aeropuerto. O sea, prácticamente, más o menos, también nos habíamos equilibrado para no pagar el...